¿Federico Redondo puede llegar a Rever? Comenzó a tomar fuerza el rumor de la posible llegada de Redondo a Núñez. ¿Hay chances de que el pase se concrete? En Rever es tiempo de tomar decisiones, como cada cierre de año. Entre las cuestiones a analizar es en la continuidad de ciertos jugadores. Una de las posiciones sensibles dentro del plantel profesional es la del mediocampista central, ya que Enzo Pérez podría marcharse en enero y todavía no hay avances para renovarle a Bruno Zuculini. Por eso, desde Núñez encendieron las antenas. En el radar apareció el nombre de Federico Redondo, figura de argentinos juniors y la selección argentina en el último Mundial Sub-20. El hijo del ex Real Madrid también es del interés de Boca, entre otros clubes, pero desde la paternal avisaron que no saldrá del club a bajo precio. El monto a abonar por la transferencia es el principal motivo por el cual el millonario no saldría al mercado en busca de otro volante de quite de renombre, como Redondo. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, el 5 que más le gusta a Martín de Michelis es Federico Redondo, pero está cotizado en 15 millones de dólares. Desde Núñez no están dispuestos a realizar tamaña inversión, por lo que habrá que descartar la llegada del actual jugador del bicho. Fonseca, otro motivo para la no llegada de Redondo. En adición, Yarroch alegó que en Redor prefirieron ir a la carga por el uruguayo Nicolás Fonseca porque tiene características similares a Federico Redondo, pero su costo fue mucho menor al estimativo que podría pedir argentinos juniors por su joya. El charrúa fue comprado por Redor a mediados de este 2023, pero lo dejó cedido en Montevideo Wanderes para que no pierda rodaje y no le afecte la competencia por un lugar entre los titulares con referentes de la talla de Enzo Pérez, Bruno Zucculini y Matías Craneviter. En cifras difundidas por el club de Núñez, Redor tuvo que abonar unos 2 millones 257 mil dólares para adquirir el 60% del pase que era poder del club uruguayo y, luego de finalizar su préstamo en estos días, el mediocentro armará las valijas para iniciar la pretemporada bajo el mando de Martín de Michelis. Nicolás Fonseca, talentoso mediocampista derecho, destaca por sobre todas las cosas por su visión de juego y en Redor se le considera como un jugador clave para enriquecer el juego colectivo. Si bien se espera que el uruguayo juegue en su posición natural, internamente hay incertidumbre sobre su rol, la decisión sobre el futuro de Enzo Pérez, capitán del equipo, será determinante para definir el papel que Fonseca desempeñará como primer refuerzo del equipo. En cuanto a las alternativas en la posición de volante central, el entrenador de Michelis cuenta con opciones valiosas además de Fonseca. Matías Craneviter surge como la principal elección, ofreciendo solidez y experiencia en el mediocampo. Bruno Zucculini también es considerado una opción viable, pero todavía se desconoce si renovará su contrato. De Michelis tendrá varias piezas para elegir. Enzo Pérez Esp назca